Camila Araiza, hija del conductor Raúl Araiza, recientemente decidió dar a conocer que es pansexual y que desde hace un tiempo mantiene una relación con la modelo Camila Solorzano. Esto generó una serie de reacciones en redes sociales, donde la apoyaron a ella y a su novia, pues al final del día el amor es amor y no importa con quien sea. Ella es Camila Solorzano, la novia de Camila Araiza. Se dedica al modelaje. En la actualidad, Camila Solorzano cuenta con casi 6.000 seguidores con quienes comparte algunas fotografías de su trabajo como modelo, pues ha trabajado con diferentes firmas mexicanas del mundo del fashion. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, fue diagnosticada con alopecia areata desde los 3 años, condición que la llevó a perder su cabellera desde muy temprana edad. Sin embargo, esto no la detuvo y demostró que está bien no encajar en los estereotipos de belleza, algo que la ha ayudado a triunfar en el modelaje. Camila en una entrevista contó que este padecimiento la llevó a tener una gran depresión, pues a ella se le caía mucho el cabello. Aunque cuando decidió raparse por completo, fue una decisión que cambió su vida, pues la llevó a aceptarse tal y como es. Cuando decidí raparme, yo ya tenía el 50% de pelo. Estaba pasando por un proceso muy triste. Entonces llegó un día en el que fui a casa de una amiga y no podía dormir. Y en ese momento me entró la adrenalina y dije, me quiero rapar. El momento en el que me rapé no fue bonito, fue liberador. ¿Era necesario que pasara eso? Explicó. 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 Explicó.